A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 8 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se establece en el periodo semanal en la acción de Ecopetrol. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Ecopetrol, que ya completa tres semanas en puerta de la demanda y rompe su desplazamiento bajista en este periodo de tiempo. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.700 pesos. El activo comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo. Para este marco de tiempo se establece un desplazamiento alcista. Proseguimos con nuestro informe técnico semanal con el índice MSCI Call Cap, que presenta una resistencia técnica ubicada en los 1.260 puntos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos y que se ajusta a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría demarcado en los 1.170 puntos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 37.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 34.000 pesos, este nivel que configura nuevamente la acción en las últimas semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Banco de Bogotá, que después de tres semanas en puerta de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, ajustado a su primer soporte técnico cercano a los 25.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 31.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, con una zona de resistencia técnica cercana a los 8.200 pesos, lo que antes fue su zona de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia, incluso ajustado a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de Celsia, que elabora una vela envolvente en las tres últimas semanas de negociación, incluso con un incremento en el volumen de operaciones. Su primer nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 2.600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, para su periodo semanal. En cuanto a su zona de resistencia técnica, estaría ubicado en los 3.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que sigue conservando como soporte semanal los 3.100 pesos. Y una resistencia demarcada en los 3.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con la acción de Canacol, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior. Resistencia técnica ubicada en los 8.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, para este periodo de tiempo, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 7.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 8.000 pesos. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que viene incrementando de manera notable su volumen de operaciones en este marco de tiempo. Soporte semanal quedaría ubicado en los 15.500 pesos. Establecemos este nivel técnico para esta semana, y una resistencia cercana a los 18.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETB, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 140 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. Prosiguimos con la acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela tipo peonza para este marco de tiempo. Resistencia técnica cercana a los 1.800 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.600 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción del Grupo Bolívar, que ya completa tres semanas en puerto de la demanda. Resistencia técnica semanal ubicada en los 60.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 50.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa dos semanas en puerto de la oferta, resistencia técnica semanal estaría ubicada en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría demarcado en los 9.700 pesos. Seguimos ubicando la formación triangular simétrica que viene presentando el activo en este marco de tiempo, pero recuerden que para ejecutarla debería ubicarse en niveles inferiores a los 9.700 pesos. Reiteramos, para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 43.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica semanal ubicada en los 20.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia, y demarcamos una zona de soporte técnico ubicada en los 16.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1.900 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.640 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas, y que se presenta con un incremento en el volumen de operaciones. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento permanece bajista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica semanal ubicada en los 60.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico demarcado en los 50.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa 7 semanas en poder de la oferta, resistencia técnica ubicada en los 600 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas, y como el título permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 27.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que elaboró un habla envolvente de las dos últimas semanas de transacciones, resistencia técnica ubicada en los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su zona de soporte técnico, quedaría ubicada en los 2.030 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 14.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, con un soporte técnico semanal ubicado en los 25.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 28.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, elaborando velas tipo Doji, soporte semanal demarcado en los 5.000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas, y una resistencia cercana a los 6.500 pesos, ya ajustada a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 15.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 12.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo semanal, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 4.800 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas semanas, y un soporte técnico cercano a los 4.180 pesos. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento permanece bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 7.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 8.500 pesos, ajustada a su EMA de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.